Emiliano Estrubia, que está allí bien acompañado, para ver qué nos cuenta desde allí. Estamos viviendo una situación excepcional aquí en la Argentina. Emiliano, en los últimos días, bueno, ya estás al tanto de todo, pero desde anoche, cuarentena, aislamiento social y obligatorio. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, chau, buen día. Hola, buen día. Bueno, sí, nosotros estamos en Barcelona, un poquito más lejos. Ah, mirá vos, mirá vos, Barcelona, está bien. Pero, bueno, creo y creemos que es la mejor medida que pudieron tomar, porque la verdad que es una situación bastante crítica. Nosotros hace ya siete días que estamos encerrados, solo bajamos para hacer la compra y siempre, solo bajamos una vez en estos días, siempre siguiendo los protocolos de lavado de manos, de sacarnos la ropa con la que estuvimos afuera y lavarla con agua caliente en el lavarropas, dejar los zapatos, las zapatillas que hayamos usado para salir fuera de casa o en el rural de casa, para tratar de evitar al máximo de poder contagiarnos. Pero se respira un ambiente feo, tenso, la gente tiene mucha incertidumbre, hay mucha tristeza y la verdad que no está bueno, ¿viste? Sí, pero vos sabés que nos estás contando algunos detalles que son muy buenos. Parecen básicos, pero yo diría que son importantísimos, son esenciales. Todo lo que nos estás contando viene bien, porque nosotros estamos en las primeras horas de este aislamiento social, preventivo y obligatorio, como se lo denomina. Ustedes ya hace siete días prácticamente, que están creo que desde el sábado pasado, con una gimnasia que tienen que hacer todos los días, porque la vida ha cambiado, lógicamente, allí en Barcelona donde estás, en toda Europa, pero concretamente en el lugar donde estás vos, Emiliano, y ustedes nos están contando elementos que seguramente nosotros vamos a tener en cuenta de ahora en más. Esto que estás contando, por ejemplo, del calzado, cómo tienen que manejarse, de la ropa cuando la lavan, de manejarse solos como para ir a un supermercado. Acá también hay una especie de psicosis, de paranoia, de creer que va a haber desabastecimiento. Contanos, esta semana allí en Barcelona, cómo se manejó ese tema. ¿La gente entró en un estado de desesperación o lo tomó con una relativa calma? Bueno, yo creo que el estado de desesperación entró... El primer día. Sí, y algunos días antes también, que la gente se volvió loca para comprar papel higiénico, que todavía no sabemos por qué, porque es una enfermedad respiratoria, ¿me entendés? O sea, no iba a haber desabastecimiento de papel higiénico, pero bueno. Y lo que sí en un momento nos quedamos sin, fue sin agua, ¿vale? La gente consume muchísima agua de bidones. Hemos visto muy pocos lugares donde haya los dispensers de agua, como hay en Argentina, y de los camiones o las camionetas que reparten esos bidones de agua. Bueno, no es muy normal de verlo, pero sí se consume bidones de agua en el supermercado, bidones de 5 litros que son súper económicos, o de 8 litros, que no llegan a 60 céntimos de euro, ¿vale? Entonces, no vimos que haya desabastecimiento, sobre todo de los productos básicos, como arroz, fideos, harina, azúcar, sal, aceite, leche. Sí que el primer día hubo una especulación enorme, entonces la gente iba al supermercado a comprar muchos productos, pero se arregló bastante rápido. El segundo día o tercero ya los supermercados están con mercadería y demás. Perfecto, es muy bueno lo que nos estás contando, porque me parece que en algo nos emparentamos, nos parecemos con esto que estás trayendo a colación de lo que sucedió allí en los primeros días. Chicos, yo les agradezco este contacto, la verdad que es muy bueno lo que nos están contando. Por último, son argentinos, son de la provincia de Santa Fe, ustedes, si les tuviesen que mandar un mensaje a los argentinos que estamos viviendo estas primeras horas de aislamiento social, ¿qué les dicen? Yo les diría que hagan caso, sobre todo, que lo más importante y por suerte tienen la posibilidad de que no está tan avanzado como en España, de que se queden adentro, de que no es chiste, de que no es broma y que es la única manera de que se puedan recuperar antes de que pase todo esto. Nosotros nos dieron 15 días, que seguramente se extienda, y la gente sigue sin hacer caso igualmente. La policía está extremando medidas, está Guardia Civil, Gendarmería poniendo multas, pero ni así. No, no hay manera. Y a la gente le cuesta mucho, mucho entender que la única manera es quedándose adentro y saliendo lo menos posible. Excelente, excelente mensaje. Lo que podemos recomendar es eso, que se queden adentro. Sí, tal cual. Y que traten de respetar todos los protocolos que bajan desde el gobierno. O sea, hay cadenas de WhatsApp que salen desde el gobierno, pero si directamente se meten en la página de la Organización Mundial de la Salud, se van a dar cuenta, ¿me entendés?, de la gravedad que tiene todo esto y de que hay que cumplir los protocolos y cuidar, sobre todo a las personas que tienen problemas oncológicos, problemas respiratorios, problemas de corazón y a los ancianos, que son los más vulnerables, ¿me entendés? Porque si colapsa el sistema sanitario, va a ser un desastre. Y la idea es que sea lo más leve posible y están a tiempo, ¿me entendés?, están a tiempo de hacerlo. Porque por lo que vemos por redes sociales y por diarios online y lo que podemos hablar con nuestra familia, es que no hay muchos casos todavía. Entonces, me parece que la medida que tomó el gobierno es excelente y que la gente tenga que cumplirla. Les mando un abrazo a los dos y gracias por este contacto y, bueno, nos vamos a mantener en línea. Mucha suerte en lo que viene. Vale, chao. Gracias. Para lo que necesiten. Un abrazo grande. Adiós.